Kikiriki Kikiriki, ella perdió un zapato El perdió el arco del violín y no sabe que hacer Kikiriki, ella que va a hacer Hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki, Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe que hacer Kikiriki, ella perdió un zapato El perdió el arco del violín y no sabe que hacer Kikiriki, ella que va a hacer Hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki, Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe que hacer